Nosotros tenemos varias etapas de la conexión en las diferentes zonas rurales. De hecho, ya el país tiene 1.700 zonas rurales conectadas y nosotros, sabiendo la necesidad de las zonas rurales, y sobre todo en este momento porque queremos que nuestros niños se eduquen, queremos que el comercio continúe para tener comercio electrónico, queremos también el teletrabajo, nos tomamos el trabajo de hacer una revisión y una penetración en dónde más deberíamos nosotros ir como gobierno muy rápidamente y para eso sacamos el programa Conectando y Ejecutando. El programa Ejecutando y Conectando va a llegar a 550 zonas en 60 días. Vamos a ir a todo el territorio colombiano, vamos a beneficiar a los 32 departamentos del país. De verdad que es muy importante esto, ya hemos hablado con los gobernadores y con los alcaldes respectivos donde vamos a estar. Y de hecho, quiero contarles que ya pusimos la primera zona de estas 550 zonas donde estuvimos en Tangua, en La Marquesa, en Nariño. Nunca me imaginé estar en ese punto del país y de verdad les quiero decir una cosa. Este país tiene no solamente lugares maravillosos, sino que toda la gente del territorio necesita estar conectada y por eso queremos avanzar.